Hasta el mismísimo Trump sabe que va a perder las elecciones nuevamente. Él mismo lo sabe. Antes de empezar la reflexión, el análisis del día de hoy, de los temas que a mí me interesan, quiero pedirle de favor que se suscriba, que active la campanita, que si le gusta lo que está escuchando, lo que va a escuchar, o le gustan las cosas que yo digo, por favor, ayúdame con un like, compartiéndolo, para que le llegue a la mayor cantidad de personas. ¿Ok? Le voy a pedir eso de favor, si usted puede. Ahora vamos a lo que venimos. Hay gente que me pregunta que cómo yo tengo la certeza de que Trump va a perder. No solamente la tengo yo. Hasta el mismo Trump tiene la certeza de que va a perder. Y usted me dirá, coño, protesta, y cómo tú sabes que Trump tiene la certeza de que va a perder. Muy fácil. Si Trump tuviera la certeza de que va a ganar, de que tiene una probabilidad muy grande de ganar, él no estuviera pidiendo que hubiera una recesión en el país, para cuando él llegara a la presidencia, resolverlo. Quiere decir que él necesita un evento catastrófico para Biden, para que el pueblo norteamericano se desanime a votar por Biden, y vote por él, porque hasta ahora es el otro contrincante que probablemente sea el que haya en la boleta. A nadie se le ocurriría en este país apoyar a una persona que está pidiendo una recesión económica en los Estados Unidos, para cuando él llegue, intentar resolverlo. Quiere decir que mientras tanto, el pueblo norteamericano va a estar viviendo una crisis económica, muchas familias se van a ver perjudicadas, muchos ciudadanos norteamericanos van a perder sus hogares, su trabajo, su estilo de vida, con el único objetivo de que Trump pueda llegar a la Casa Blanca. Yo me doy cuenta que se ha perdido todo tipo de razonamiento en esta nación. El mensaje en contra de los Estados Unidos ha calado de tal manera que hasta los supuestos, los que dicen ser patriotas, las personas conservadoras que defienden esta nación, abogan por la destrucción de Estados Unidos, abogan por la destrucción del bienestar norteamericano, que está bastante jodido, pero existe todavía el bienestar norteamericano. Personas que abogan porque a Biden le vaya mal para ver si hay alguna posibilidad de que Trump pueda llegar a la Casa Blanca. Por eso le digo que hasta ustedes mismos están convencidos de que Trump no va a llegar a la Casa Blanca, que Trump no va a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Pero no se queda solo ahí, no se queda solo ahí. Tenemos el problema de la frontera. Ahora mismo se está tratando de llevar una ley que se está discutiendo en el Senado, que probablemente pase en el Senado, pero ya los congresistas, sin tan siquiera haberla visto, están diciendo que no la van a aprobar. Porque Trump, que está consciente de que va a perder las elecciones, está diciendo que si aprobar esa ley, una ley que es netamente republicana, hecha por los demócratas. Porque los demócratas han abandonado lo que siempre fue su lucha por tal de resolver el problema de la frontera. Por tal de que los republicanos aprueben algo para resolver el problema de la frontera. Por ejemplo, en esta ley no se está hablando de los grimes, no se está hablando de la ciudadanía, no se está hablando de residencia, no se está hablando de nada de eso. Cosas que eran primicia siempre de los republicanos, y que por esos mismos factores, hasta el sol de hoy, jamás y nunca se pudieron de acuerdo, porque los demócratas pedían la ciudadanía para los grimes, pedían llegar a los inmigrantes que llegaran a la ciudadanía, o sea, pedían ciertas cosas que los republicanos no querían. En este caso, en esta precisa ley, los demócratas abandonaron todo eso. Dijeron, mira, Gaderos, sabemos que si ponemos estas cosas, los republicanos no las van a aprobar. Y a nosotros lo que nos interesa es resolver el problema de la frontera, porque nos está haciendo daño en todos los sentidos. Nos está haciendo daño políticamente y le está haciendo daño a la sociedad norteamericana, al país como tal. Y hasta en eso que han cedido los demócratas, los republicanos no lo quieren, ni tan siquiera llevar a la Cámara, porque le pudieran dar una victoria política a Biden, que sería el puntillazo final para Donald Trump. ¿Qué le quiero decir? Que estos republicanos que dicen ser patriota, los besabanderas, los que se ponen la bandera americana, y no sé qué, y el aire, toda esa gente, todo eso es mentira, todo eso es falso, todo eso es Mickey Mouse, todo eso es por gusto, esa gente, si tú le quitas el pulauver que tienen puesto abajo, abajo tienen la hoja en martillo, abajo tienen el PCCC, debajo el pulauver de la bandera americana, si tú le quitas eso, se pone dos pulauvers y eso, y tatuado, tú sabes, el PCC, el Vladimir Lenin, el Carlos Mann, y todas esas cosas, porque esa gente son comunistas de mierda, los republicanos trompistas son comunistas de mierda, esa gente están odiando la prosperidad norteamericana, porque es imposible entender que por el beneficio de una persona, por el beneficio de una persona, se quieran llevar a cuajo a los Estados Unidos y sus aliados, porque en esta ley hay recursos para lo que viene siendo Ucrania, hay recursos para lo que viene siendo Israel, hay recursos para muchísimos lugares que hay problemas, donde a Estados Unidos, como Estados Unidos, le interesa estar al tanto y mantenerlo resuelto del lado de ellos, o del lado nuestro, y esta gente, republicanos y los trompistas, lo tienen paralizado o dicen que lo van a paralizar, porque eso no le sirve a Trump, porque como Trump sabe que está perdido, que no necesita que Biden tenga una victoria política más, ellos le da igual y destruirían los Estados Unidos, por tal de que a Biden le vaya mal, por eso yo le decía, si existe una inmigración en los Estados Unidos, es por ustedes mismos, los únicos que se paran gritando aquí todos los días, que las fronteras están abiertas, las fronteras están abiertas, las fronteras están abiertas, son ustedes, yo no veo a los demócratas diciendo, las fronteras están abiertas, los únicos que están diciendo, las fronteras están abiertas, son ustedes, y si los que desean llegar a Estados Unidos, para buscar prosperidad, o robar, lo que sea, están escuchándolos a ustedes, a los congresistas, a los senadores, a los políticos, al expresidente de los Estados Unidos, es decir, que las fronteras están abiertas, entonces, voy echando para allá, que las fronteras están abiertas, y dicen que la van a cerrar si llega Trump, entonces voy echando para allá ahora, porque ese es el objetivo, el verdadero objetivo de todo esto, es que las personas que están, fuera de este país, que quieren llegar a Estados Unidos, vengan para dañar, la política de Biden, estamos viviendo una época, donde es, yo me voy a sacar un ojo, para verte tuerto a ti, no es resolver el problema del pueblo norteamericano, aquí a esta gente, no le interesa, resolver el problema del pueblo norteamericano, no quiere decir que los demócratas, pero los demócratas son ahora los que están mandando, y los que no quieren, resolver el problema migratorio, son los republicanos, que son los que llevan años gritando, desde la llegada de Biden, desde la llegada de Obama, gritando el problema migratorio, ahora hay una pequeña posibilidad, de resolver ciertas cosas, no resolverlo completo, porque resolverlo completo es imposible, esto es un problema que tiene, desde el mismísimo, no sé, 100, 150 años, 200 años, sabrá Dios, cuál es el problema que tiene, desde cuánto viene el problema migratorio, en los Estados Unidos, cada vez se pone peor, porque cada vez, hay más posibilidades, la gente descubre más, la posibilidad de bienestar, que puede existir en Estados Unidos, dentro de esos mismos grupos, entran personas buenas, personas malas, todos lo sabemos, eso no hay, no hay cómo medir, si tú sabes qué tan bueno eres, o qué tan malo eres, pero ahora mismo, se pudiera resolver, o disminuir, bastante el problema de la frontera, pero no le interesa, porque su único objetivo, es llevarse a pico, a los Estados Unidos, los personas, que apoyan a Trump, lo único que le interesa, es destruir Estados Unidos, porque dicen ellos, que Trump, la va a arreglar, Trump no la va a arreglar, Trump se la va a entregar, como siempre ha querido, y como sabemos, porque a nadie, se le ocurriría pedir, que hay una recesión económica, donde el pueblo norteamericano, va a sufrir, porque dice él, que la va a arreglar, porque una persona, que quiere que no haya, que se resuelva, el problema migratorio, porque dice él, que lo va a resolver, no mentira, él lo que quiere es, la destrucción de Estados Unidos, y todos los que lo apoyan, lo que quieren es, la destrucción de Estados Unidos, como, como es, como es bueno, pedir por una recesión, en Estados Unidos, como es bueno, no tratar de resolver, el problema de la frontera, si eso es lo que ustedes quieren, que se resuelva, ustedes no quieren que dicen, que va a alguien, que cierre la frontera, que la resuelva, ahora está la posibilidad, y no la quieren resolver, ustedes están haciendo algo, para que se resuelva, ustedes se están quejando, entre sus congresistas, se están quejando, entre sus senadores, oye mira, a ustedes tampoco le interesa, Estados Unidos, a ustedes le interesa, su macho rico, su hombre fuerte, a ustedes le interesa, su dictador de sueño, eso es lo que le interesa a ustedes, no es Estados Unidos, en primer lugar, cuando ustedes toman, una posición política, donde ustedes, dejan de ser norteamericanos, para ser trompistas, y apoyar a un hombre, ustedes dejan de ser norteamericanos, por eso yo soy de los que digo, que aquí tenemos que crear, un movimiento, por lo menos, para los que no nacieron aquí, y los que no nacimos aquí, y estén votando, por todas estas personas, que quieren la destrucción, de Estados Unidos, quitarle a la ciudadanía, porque tenemos las pruebas, tenemos las pruebas, que son personas, que apoyan, que están en contra, de la prosperidad, de los Estados Unidos, de Norteamérica, y si usted está en contra, de la prosperidad, de Estados Unidos, de Norteamérica, usted no merece, acogerse a la ciudadanía, norteamericana, ya que usted no lo cogió, ya que usted no nació aquí, y usted lo que merece, es que sea rechazado, y expulsado, de los Estados Unidos, porque la posibilidad, de resolverse está ahí, o por lo menos, de arreglarse, parcialmente, y no lo quieren hacer, ¿por qué? porque son los enemigos, de los Estados Unidos, nos vemos.